hola qué tal bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo el día de hoy les estaré enseñándoles a cómo convertir un vídeo de diferentes formatos a un vídeo mp4 esto de una forma súper rápida para ello simplemente nos tenemos que dirigir a nuestro escritorio y buscar la aplicación llamada bls media player que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo tienen si es que no lo encuentran acá simplemente se puede ir a cambio en inicio y también buscar con el mismo nombre y si es que no lo encuentran acá simplemente estaré dejándoles un link en la descripción para que ustedes vayan y lo descarguen y luego lo instalen luego seguidamente estrés utilizando de ejemplo este vídeo que se encuentra acá simplemente vamos a propiedades y luego nos vamos a cada tipo de archivo y como verán se encuentra en formato punto avi la cual simplemente vamos a convertirlo a un mp4 ponemos aceptar simplemente ejecutamos la aplicación como administrador luego nos abrirá la ventana nos vamos acá a la izquierda a la opción medio luego nos vamos a la opción convertir acá en esta ventana simplemente agregamos el vídeo a convertir en este caso se encuentra acá en escritorio seleccionamos y ponemos abrir luego nos vamos acá abajo donde nos al puntero ponemos acá en convertir guardar hacemos clic sobre ella nos saldrá la siguiente ventana acá simplemente nos vamos a preferencias y ponemos convertir luego nos vamos acá a perfil y acá en perfil seleccionamos la opción vídeo h 264 más mp3 simplemente seleccionamos luego nos vamos a este botón de configuración nos abrirá la siguiente ventana acá seleccionamos el mp4 y si es que ustedes quieren cambiar a otro formato pueden escoger las que se encuentran acá en este caso vamos a seleccionar el mp4 luego nos vamos a codec de vídeo y acá en codec nos vamos acá abajo donde nos dice codificando parámetros acá en codec ponemos h 264 que sería la más recomendable en tasa de bits ponemos 1500 kb luego en calidad ponemos tal cual como viene en tasa de fotogramas ponemos mismo que fuente esta sería la configuración recomendada luego de hacer esto simplemente nos pasamos a la pestaña resolución y acá en escala simplemente seleccionamos la opción número 1 luego nos pasamos a la pestaña codec de audio acá simplemente nos vamos acá abajo donde nos dice codificando parámetros ya que en codec ponemos en mp3 en tasa de bits podemos poner 128 kb en canales 2 y en tasa de muestreo 44100 hertz eso sería toda la configuración esta sería la configuración más recomendada y si es que a ustedes no les funciona esta configuración simplemente tienen que hacer el mismo proceso pero habilitando estas opciones que se encuentran acá la opción de mantener pista de audio original en caso del audio o si es en caso del vídeo mantener pista de vídeo original eso solo en caso que les falle el vídeo en este caso tal como estoy haciendo lo pueden hacer y simplemente ponen guardar luego seguidamente se vean acá destino ponen archivo destino ponen explorar y luego acá escogen la carpeta donde van a guardar simplemente ponemos acá y vamos a poner con otro nombre para que se diferencie una vez esto hecho simplemente ponen iniciar y de una manera súper rápida comenzará la conversión acá abajo nos podemos ubicar donde está mi puntero que se está convirtiendo simplemente esta barra se tiene que completar hasta aquí regresamos con el vídeo una vez que se convierta una vez terminado el proceso simplemente cerramos y nos dirigimos acá en nuestro escritorio donde guardamos el vídeo con verán se encuentra casi simplemente lo voy a llevar acá y simplemente ponemos anti clic y vamos a propiedades y verificamos que nuestro archivo ya se encuentra en extensión punto mp4 simplemente reproducimos el vídeo dinero carros deportivos y en lo más importante minecraft como una profesión real quiere saber cómo hay mil y con verán el vídeo y el audio se encuentra con total normalidad esto sin perder mucha calidad entonces de esa manera se puede convertir cualquier vídeo a mp4 entonces eso fue todo espero que os haya servido conmigo hasta un próximo vídeo y